Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial, Natividad. Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Ixidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora a los esposos Alí e Ixidra. Abraham en la buena música, contentísimos de poder vivir este momento para la gloria de Dios. Muchas gracias, Padre, por habernos permitido conocer que en tu Hijo Jesucristo hay salvación, liberación, renovación. Muchas gracias. ¿A quién iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Reconozco, Señor Jesús, que nada puedo hacer sin ti, Señor. Te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has revelado a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Muchas gracias por Ixidra. Pase adelante, Señora Ixidra. ¿Cómo están, queridos raduyentes de este programa? Hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy que sea eso, un día especial para que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de toda nuestra falta, de nuestro pecado, de todas las veces que hacemos cosas que a Dios no le agrada, y que somos conscientes de eso, pero que nos hacemos como dicen en mi pueblo, los de Mérida. Así que pidámosle al Señor que nos permita de verdad volver nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser al Señor. Que demos paso sincero en la conversión. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. ¡Gracias! Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso necesitamos nosotros tener una experiencia con el Señor Jesucristo. Hoy es día de San Pedro y San Pablo. Hombres que fueron capaces de llegar hasta las últimas consecuencias. El miedo, el miedoso de Pedro, se convirtió en un valiente hombre de proclamar esa grandeza del Señor. Por eso necesitamos nosotros vivir una experiencia fuerte del Señor. Un encuentro con Jesucristo, un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. No lo podemos entender desde el Antiguo Testamento si no hay revelación del Espíritu Santo. No lo pudo entender San Pablo que se jactaba de ser de la Escuela de Gamaliel. Perseguía a los cristianos precisamente porque él creía que eso no era de Dios. No podía discernir. ¿Por qué el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros? Nos conduce a la verdad total. ¿A dónde nos conduce? A la verdad total. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Así que entonces, por eso necesitamos tener un encuentro con Jesucristo para poder nosotros tener la manifestación trinitaria. El Padre que nos da la ternura y el amor que no podemos entender bajo esa situación del pasado. El odio, el resentimiento, el sufrimiento. Esa situación en la que vivimos en nuestra niñez. Y venimos con una situación que nos impide entrar en la dimensión de un Padre amoroso, tierno, con mucho menos dejarnos dar un beso. Así que, ¿qué parece a usted, Doña Isidra, si es que podemos nosotros tener la ternura de Dios Padre si hemos tenido un pasado muy fuerte? ¿Cómo podemos entender nosotros el amor del Dios Padre? Claro, dejándonos sanar el corazón por el Señor, lo podemos lograr. De lo contrario, pues no, porque siempre uno respira por la herida. Entonces, si estamos en esas condiciones, pues nunca vamos a poder entender, ni comprender, ni perdonar cualquier situación que nos va a mantener atados durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque no perdonamos. Entonces, hay que perdonar las ofensas, hay que perdonar esa situación, esa falta de amor, falta de no recibimos lo que tenemos que haber recibido. Muchas veces nuestros padres tampoco lo recibieron y por eso yo, nadie en da de lo que no tiene. Por eso es necesario tener un encuentro personal con el Señor. Saber que solo el Señor es el que tiene poder para obrar poderosamente en cada una de nuestras vidas. Que el Señor ha venido a salvarnos, a sanarnos, a liberarnos y va transformando nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. En la medida que nosotros vayamos buscando del Señor, leyendo su palabra, recibiéndolo en la Eucaristía, asistiendo a la Eucaristía. Porque de verdad ahí vamos a encontrar, mantenernos en esa comunión con el Señor y vamos a comprender muchas de las cosas que a lo largo de nuestra vida nos han sucedido. Por eso, fuera del Señor, nuestra vida es oscuridad, tiniebla y muerte. Nos decía el Papa San Juan Pablo II, les decía el Papa San Juan Pablo II en el último encuentro de jóvenes allá en Europa, ¿verdad? O sea, es necesario tener ese encuentro personal con el Señor y dejarnos sanar y transformar por Él. Porque fuera del Señor, nuestra vida se convierte en oscuridad, tiniebla y muerte, ¿verdad? Oscuridad, tiniebla y muerte. Y sin embargo, el Señor no ha venido a eso. El Señor ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. O sea, que podamos vivir como tenemos que vivir, como verdaderos y auténticos hijos de Dios. Por eso, qué bueno que nosotros podamos tener una dimensión completamente diferente de lo que el mundo nos enseña a nosotros. Se la hicieron, que la paguen. No, esa no es una actitud de un cristiano. Nosotros tenemos que tener una actitud de poder estar perdonando siempre las ofensas. Eso nos va a traer a nosotros felicidad porque lo contrario es infelicidad, amargura, desasosiego dentro de nuestro corazón. Maltratamos a los demás porque lo que uno recibe eso da. Entonces, dejarnos sanar y transformar por el Señor porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero también necesita de cada uno de nosotros que le dejemos actuar a Él en nuestras vidas porque Dios respeta nuestra libertad. Él respeta lo que si nosotros no le dejamos entrar, si nosotros no le permitimos a Él que Él obre de esta manera en nosotros, Él no va a obrar. Por eso es necesario decirle, Señor, aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Nosotros podemos en este momento recordar que hay sacerdotes en Maracay que están haciendo una experiencia carismática, una manifestación del Espíritu. Bueno, oremos por todos esos sacerdotes, lamentando mucho que creo que el sacerdote que se le murió la mamá no pudo ir. El padre Gustavo de San Josecito. Pero el resto, el padre Gabriel y muchos otros sacerdotes de a lo largo y ancho de Venezuela. Joel, el padre de Joel. Creo que está el padre Joel Escalante, que es el que está por el Táchira. Bueno, que el Señor lo bendiga y oremos para que todos seamos parte de ese don, ese regalo que Dios y de lo que el Señor va haciendo en cada uno de los corazones. Ellos recibiendo para luego darnos a nosotros. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas, cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. ¿Cómo puede, cómo podemos pensar nosotros una pregunta como la que hace el Señor? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Cómo así? El Hijo del Hombre. Él podría decir el Hijo de Dios, pero dijo el Hijo del Hombre. Porque precisamente Jesucristo vino a tomar la limitación del hombre, el tiempo, el espacio, uno como nosotros, uno en nosotros, uno por nosotros. No podemos entender eso, pero el Espíritu Santo, a medida que vamos estando en esa experiencia de estar orando y estar en comunión con el Señor, vamos a entender muchas cosas, muchas cosas que antes no entendíamos. ¿Por qué no entendíamos? Porque una de las características de no entender precisamente es el odio, el egoísmo, la manifestación del pecado. Vamos a leer aquí el Evangelio para ver qué nos dice, qué aprendemos nosotros hoy de esta fiesta, de este momento tan especial. Cuando llegó Jesús a la región de Cesárea, de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan, el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, y ustedes, a ver, ustedes, ustedes, ¿quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, Hijo de Juan, porque esto no lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Dichoso tú, Simón, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo le digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te digo a ti, que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Esta es la palabra de hoy, este es el evangelio de hoy. Pedro, sobre quien el Señor construyó, o sea, la roca, la, la, por eso los apóstoles son la, la, Pedro, la piedra angular, no, Jesucristo la piedra angular, la piedra principal. Y sobre esta roca que era Pedro, o sea, le dice roca, le dice piedra, porque justamente, o sea, eso es lo que somos cada uno de nosotros. Por cuánto le ha costado al Señor para irnos llevando a cada uno de nosotros, a ustedes y a nosotros también, para que podamos realmente ir entendiendo y comprendiendo toda esta dimensión del gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Entonces, la obra que Él ha querido establecer justamente, la iglesia, donde tiene promesas tan hermosas como esta, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Podrán venir ventarrones, tempestades de todo, pero permanece firme y fiel. ¿Por qué? Porque tiene una promesa hecha por el Señor mismo que ni las puertas del infierno podrán prevalecer sobre la iglesia. Así que, por eso, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de mantenernos fieles, porque con qué facilidad uno cae en la infidelidad al Señor, infidelidad a la iglesia. Se quiere cambiar como de religión y estar oyendo una cosa y otra. ¿Por qué? Porque somos infieles, no somos, no tenemos esa fidelidad y por eso bebemos también doctrinas falsas que no son de la iglesia y tenemos, hacemos una mezcolanza. Cuando tenemos de verdad el Señor, con toda seguridad tenemos el Evangelio que es por donde nosotros, que es Jesús mismo, hablando a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones para dejarnos guiar y conducir por Él. Porque es la palabra de Dios, es el Evangelio donde están contenidos justamente todas estas verdades que nosotros como iglesia tenemos que saber y poder contemplar la riqueza de un Dios que se ha querido quedar con nosotros hasta la consumación de los siglos. Dios en medio de nosotros, Dios que vive entre nosotros, Dios que nos da su amor infinito, que está y que sabemos que permanece orando por nosotros porque Él es el guardián de Israel, que no duerme ni cabecea, sino que día y noche está intercediendo por ti, querido hermano, por mí, por cada uno de nosotros, por todos nosotros que conformamos esa iglesia de Cristo. Así que contamos siempre también con la oración de Jesús, por eso Él es el que ora al Padre y ruega para que nosotros nos mantengamos firmes y fieles al Señor. Vamos a ver qué nos dice Monseñor Mario, sigamos orando por Monseñor Mario y con la confianza y la seguridad de que el Señor actúa en esa experiencia, en esa oración de la comunidad. Escuchemos. En el rito del bautismo hay una serie de elementos, de pequeñas ideas o pequeñas cosas que nos permiten ver la integralidad y la proyección del bautismo. Por eso hay que estar muy atento y ojalá que cuando vayamos a algún bautismo de algún familiar, de algún miembro de nuestra familia o de nuestra comunidad, o sencillamente estemos participando en un bautismo, nos detengamos un poco a recordar cuáles son esos elementos. Se empieza siempre dando la entrada con la señal de la cruz. Se hacen otras manifestaciones que vamos a ir viendo y luego el acto central, después de la profesión de fe, del bautismo con el agua, para hacer que esa criatura o esa persona que se está bautizando se convierta en hijo de Dios, discípulo del Señor y templo del Espíritu Santo. Y luego vienen algunas oraciones y algunos símbolos que nos permiten entender cómo debe ser la vida cristiana, en la cual nos introducimos con el bautismo. Yo les invito a que revisen en el catecismo, en algún libro de educación de la fe, o participando en una de las celebraciones, los diversos ritos, para recordar lo importante que es ser bautizado. No es simplemente decir yo soy cristiano, sino lo que significa ser cristiano. Anímate a ser una persona que de verdad, verdad, cada día recuerda su bautismo y lo siente en el camino cotidiano hacia la plenitud del amor de Dios. De verdad que han sido muy fructíferas todas estas enseñanzas que Monseñor Mario Morota nos ha venido dando con respecto a los sacramentos. No nos cansamos de escuchar una y otra vez, ves de verdad que es un regalo, eso nos da una verdadera instrucción, porque muchas veces se cae en esa situación, vamos a bautizar al niño porque hay que salir de eso. No se trata de salir de eso, ni siquiera lo pensemos, es que es el sacramento de iniciación cristiana y a través de ese sacramento nosotros y nuestros hijos, nuestros niños, se convierten, dejan de ser criaturas y convierten en hijos de Dios y al ser hijos de Dios, pues va a recibir toda clase de bendición espiritual que el Señor tiene preparada para nosotros sus hijos. Por eso entonces cada sacramento es para vivirlo con muchísima intensidad, no para que nosotros digamos como solemos decir, ay, que es que tenemos que salir de eso. Hay que comprometernos de verdad como verdaderos y auténticos cristianos a vivir nuestra fe desde Cristo. Ser cristiano es ser otro Cristo para la salvación del mundo y la gloria del Padre. Por eso no es sacramento para salir de eso, sino sacramento para nosotros recibir todo este regalo y esta manifestación de nuestro Dios por la fuerza y el poder de su Espíritu que se manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso qué bueno que podamos nosotros ir entendiendo y comprendiendo una y otra vez todo lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros y todo lo que el Señor, y también la exigencia porque ser cristiano no es cosa fácil, es ser Cristo. ¿Para qué? Para la salvación del mundo y la gloria del Padre. Para que cuando nos vean a nosotros, vean a través de nosotros al Señor. Por eso es un compromiso bien serio y bien noble lo que cada uno de nosotros recibimos por cada uno de los sacramentos y eso, ser verdadero y auténticos cristianos. La decisión no la podemos tomar nosotros cuando seamos adultos. La decisión la vamos a tomar nosotros los padres, nosotros los padrinos, para que ese niño entre en la jerarquía de Hijo de Dios. Esa jerarquía se la vamos a dar y vamos a ser testigos de la consagración de un Hijo de Dios que apenas tiene unos días de nacido, pero que nosotros tenemos la confianza y la seguridad de poder darle la jerarquía de Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tenga precisamente la protección, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. ¿Cómo dice el Salmo 91? El que vive bajo la sombra del Altísimo. ¿Cómo voy a estar bajo la sombra del Altísimo cuando yo estoy en esa jerarquía? ¿Cuál jerarquía? Hijo de Dios, Hijo en el Hijo. Jesucristo vino para salvar lo que estaba perdido. Nosotros somos un producto del pecado, digamos así, pero el Señor viene a liberarnos a nosotros del pecado, de la descendencia, de esa situación que tuvimos con Adán y Eva, que no pudieron entender las cosas porque no pudieron, que en el Antiguo Testamento no se pudo entender y que nosotros vamos a entender porque hemos oído al Señor mismo que nos dice cuando llegue la plenitud de los tiempos. ¿Cuándo llegó la plenitud de los tiempos? Con el sí de la Santísima Virgen María, ese día del anuncio, cuando ella dijo sí, le dijo al ángel que era el instrumento que el Señor utilizó para anunciar y para darnos ese gran regalo a toda la humanidad que fue habernos entregado a su Hijo Jesucristo. El sí de la Santísima Virgen María, con ese sí, se inician esa plenitud de los tiempos que venía siendo anunciado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando llegue la plenitud de los tiempos. Y esos tiempos plenos se inician justamente con el sí de la Santísima Virgen María en el momento de la anunciación, ¿verdad? Cuando fue anunciado que el Señor vendría al Salvador y ella dijo, y bueno, y el ángel le explica y le dice cómo, ella no podía entender, pero dice, ¿cómo podía hacer esto? Y le explica, entonces ella dice, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Y por eso, por eso sí de la Santísima Virgen María, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y se inician esos tiempos plenos. O sea, llega entonces la plenitud de los tiempos. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ellos. Necesitamos estar bajo la cobertura de lo que el Señor nos ha dado en la iglesia. Y para que nosotros podamos entender, yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Con una jerarquía muy importante, que es esa jerarquía que el enemigo no pudo hacer nada para que nosotros pudiéramos recibir esa jerarquía. ¿Por qué? Porque no pudo robarnos el trabajo que viene a hacer el enemigo. Robar, matar y destruir. Pero ese niño está bajo la cobertura de la unción, esa unción que nos garantiza esa jerarquía. Hijo de Dios. Y entonces las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha establecido así. Para eso vino, precisamente. Y para eso pudo entender San Pablo que todo lo que él sabía quedaba en ese momento inutilizado porque necesitamos la revelación para entender y para comprender. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. ¿Cuándo se instituyó la Eucaristía? La Eucaristía se instituyó en ese momento solemne que el Señor preparó en la cena. En la limitación del tiempo y el espacio. Un hombre aquí en la tierra, Jesucristo. Y estableció la Eucaristía. ¿Cómo la estableció? Uy, Dios mío, Señor, cuánta enseñanza. En ese lavatorio de los pies. ¿Cómo fue? Eso lo celebra el Jueves Santo. Y tenemos esa ilustración de saber que el Señor en su inmenso amor nos ha instituido en la Eucaristía el culmen de toda oración. ¿Cómo comienza ese culmen de toda oración? Con el lavatorio de los pies. ¿Y qué dice el Señor con respecto a eso? Dice precisamente, el Señor dice que ustedes me llaman maestro y lo soy. Me llaman maestro. Recuerden que los maestros antes eran los discípulos quienes lavaban los pies a su maestro que les enseñaba doctrina. Pero, viene el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Oigan, no lo olviden. El Hijo de Dios, con la jerarquía...